...no indígena aunque me considero un no indígena Wenei, pero Wenei significa amigo hay que preguntarle a José si me autorizo a usar esa palabra o si me van a decir Wink que es la palabra negativa, para calificar a todos no indígena y voy a hacer también un análisis un poco desde negativa de abogado tal vez para hacer un contrapunto un poco con con José un énfasis un poco más legal sin ser demasiado aburrido no se asusten un poco de contexto quiero comentar con ustedes porque estamos como en unos días de nuestra historia en que parece que estamos revisando todo y también estamos revisando cómo nos enfrentamos a este desafío de generar una convivencia como país en esta dinámica y tensión que significa tener un país donde hay pueblos indígenas donde hay personas que no son indígenas y en ese contexto mencionar algunas cosas primero José ha hablado mucho desde la perspectiva mapuche y el pueblo mapuche representa cerca de un 85% de la población indígena de Chile pero hay 8 pueblos indígenas más repartidos por todo el país desde luego por los Rapanui, no es cierto ni la Pascua pero de norte a sur que hechos, aymara, etc. hasta llegar a el extremo sur donde están los yaganes y los kaweshkis la cuestión indígena entonces y también la cuestión de fórmula de autogobierno y lo que ha mencionado José es un problema que concierne a todo el país y a todos los pueblos indígenas de Chile y su relación con la sociedad no indígena y ahí también hay una tensión es la tensión entre la mayoría mapuche que es la que tiene más peso en en estas discusiones y los otros pueblos indígenas que muchas veces se quejan de la mapuchización dicen algunos de la discusión es una queja que a mí me ha tocado escuchar más de una vez eso es una cosa segundo un punto de vista histórico y pensando un poco en las estructuras legales quedémonos con la historia de la república se están cumpliendo 202 años 202 años desde el primer cuerpo legal que se dictó en Chile independiente bajo el gobierno de José Miguel Carrera julio de 1813 26 años desde la adopción del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Pueblo Indígena 1989 para hojas de nuestro país nosotros lo ratificamos 20 años después o sea en Chile solo lleva vigente 6 años 22 años después han pasado también desde la dictación de la ley indígena la ley que hoy nos rige la ley 19.253 y 8 años desde la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas esto lo menciono no solo esto para hacer un recuento de efemerías legales sino por transmitirles un tal vez una dosis de optimismo no se llama optimismo o realismo en relación a que es lo que podemos esperar en el corte y mediano plazo en cuanto a cambios y mejoras en este tema han pasado muchos años y van a seguir pasando y la discusión creo yo es cómo somos capaces de superar esa suerte e inercia que tiene nuestro país en este tema porque la verdad es que esto es con la lógica no publicada pero si miramos la lógica de la llegada de los españoles a estas tierras han pasado bastante más de 200 años y si nos quedamos con un poco de coyuntura pensemos lo que pasó la semana pasada todos ustedes probablemente estaban conscientes de la marcha de los camioneros a Santiago la situación de tensión que se vivió en la moneda el gallito que hicieron los camioneros con el gobierno la renuncia forzada del ex intendente Francisco Juanchunilla la CONADI dirección nacional tomada en Temuco hasta el día de hoy si no me equivoco algunos municipios también tomaban creo que el municipio de El Silla está tomado en este momento estaba tomado en el municipio de Coyipuy creo que se desalojó también se hizo una toma en la subdirección nacional de CONADI hay una coyuntura que está muy sensible en este momento y hay una propuesta que hizo el ex intendente una propuesta que podríamos decir a esta altura póstuma póstuma en el sentido que él ya no es intendente pero sigue siendo una figura política importante y dice algunas cosas que me interesa comentarles en esta tarde primero dice el Estado de Chile tiene que ser un acto de realismo y ese acto de realismo parte por reconocer que Chile está compuesto por numerosos pueblos y no se guía tiene que hacer un esfuerzo por cambiar la estructura del Estado-Nación y pasar a ser un Estado plurinacional dice sin este sinceramiento no hay soluciones así radicarlo en Chumilla si no hacemos este sinceramiento no hay solución significa reconocer a los pueblos indígenas como actores y sujetos de derechos colectivos incorporarlos como tal en la nueva estructura del Estado a nivel constitucional es una propuesta de 50 páginas está dando que hablar en distintos círculos habla de otras cosas también en particular se refiere al rol de las forestales un tema que está generando bastante debate en el mundo empresarial en particular en la industria forestal porque dice que las forestales son parte del problema y por lo tanto también parte de la solución ahí hace una propuesta bastante fuerte en el sentido de decir que las forestales tienen que retirarse de los territorios indígenas ahora para seguir un poco con el hilo de esta conversación dado que este es un ciclo de conferencias sobre derechos fundamentales o derechos humanos hacer una rápida mención a eso a los derechos humanos en particular a los derechos indígenas aquí creo que es importante mencionar que hay una tensión entre el derecho nacional y el derecho internacional nosotros tenemos ciertas normas a nivel nacional esas normas hoy incluyen el convenio 169 de la OIT pero hay una serie de tratados y convenciones que se refieren a derechos humanos algunos de los cuales tienen expresión específica respecto a derechos indígenas y ahí empiezan a entrar conceptos como libre determinación autogobierno autonomía y otros por ejemplo si por un momento mencionamos el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales el primer artículo probablemente ustedes lo conocen parte diciendo todos los pueblos tienen derecho de libre determinación en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico social y cultural esto entiendo yo me voy a corregir José que ha entendido nuestro tema yo soy más levo este derecho de libre determinación es el que se conoce por cierta parte de la doctrina como la libre determinación externa es decir la capacidad que tiene un pueblo al ejercer este derecho de independizarse de un estado y formar otro estado como este es un derecho que genera tensión desde el punto de vista político sobre todo cuando los estados se enfrentan a la posibilidad de ratificar o no un tratado internacional cuando se discute el convenio 169 y la OIT muchos años después estos dos pactos son de la época de los 60 el convenio 169 es del año 89 para dar facilidad para que la mayor cantidad de países posibles aprobaran el convenio se busca una fórmula que trata de apuntar hacia el otro concepto de autodeterminación o libre determinación que es lo que le llaman la libre determinación interna es decir esa libre determinación que al ejercerla no me lleva a independizarme ni a formar otro estado sino que dentro del estado buscar esas fórmulas de participación política y de control del aspecto de desarrollo de los recursos naturales y otros pero siempre dentro del estado y después de eso nos vamos a la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho al pueblo indígena del año 2007 donde también ahí se busca una especie de fórmula de compromiso entre el concepto de libre determinación externa e interna porque agrega al clásico artículo de los dos pactos que yo les leí otro artículo que es el artículo que habla de el autogobierno y la autonomía es interesante comentárselo dice el artículo 4º los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a libre determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales y vale se limitar entonces el ejercicio de la libre determinación a esos asuntos a los asuntos internos y locales como ven ustedes aquí hay una serie de fuerzas que están operando y que tienen que ver también con negociaciones políticas cuando se adoptan estos instrumentos ahora me parece a mí que aquí hay como tres focos que creo que es interesante destacar primero hay un foco en participación política es cómo se garantizan los derechos del pueblo indígena de participación política en nuestro país y creo ahí que hay un amplio espacio para para hacer mejor las cosas un derecho o un foco sobre lo que es libre disposición de riqueza y recursos naturales está afirmado en las convenciones y como lo dice el convenio 169 el derecho de los pueblos indígenas a decidir libremente sus prioridades de desarrollo y ahí están justamente las tensiones con la legislación nacional en qué medida pueden ir a los pueblos indígenas a decidir o participar en la decisión sobre las prioridades de desarrollo en qué medida las prioridades de desarrollo le vienen impuestas por un modelo económico por un modelo político ese es el tema de discusión ahora uno se podría hacer un poco abogado al diablo si no ocurre lo mismo con el resto de los chilenos yo tampoco tengo mucho que decir sobre las prioridades de desarrollo en mi país a mí me pregunta si quiero un proyecto o no quiero un proyecto yo además tengo un derecho a participar en un proceso de evaluación ambiental y decirse algo que a gusto no me gusta por lo tanto la gran pregunta es por qué si es que creemos que debe ser así por qué tendríamos que garantizarle a los pueblos indígenas un derecho que no tienen el resto de los chilenos y hay buenas razones para hacerlo pero también hay personas que sostienen lo contrario en la medida que se crean distintos tipos de derechos y eso tiene que ver también con la discusión sobre la discriminación positiva y otros conceptos afines ahora en ese contexto una referencia rápida a la propuesta de la que hablaba José la propuesta que hizo la comisión asesora presidencial en descentralización y desarrollo regional y aquí parafraseo al documento de la comisión objetivo fomentar la inclusión del pueblo mapuche en los procesos de toma de decisiones de la región de mayor asentamiento de identidad histórica para Ucanía aquí hago un paréntesis me quedo dando vuelta lo que decía José sobre el gentilicio regional la verdad es que en general no hay gentilicio regional son más bien de ciudades se me vino a la cabeza solamente magallanes hablamos de los magallánicos y los baiceninos pero repasé todas las demás regiones y no sé si hay gentilicio para las regiones generalmente son las ciudades las que tienen gentilicio pero me parece interesante lo que dice José efectivamente ahí hay un nombre de una región que parece que no no interpreta mucho a nadie dice también garantizar representación política efectiva de los pueblos indígenas declarar la región como plurinacional y multicultural y generar un estatuto especial hoy día existe en la constitución política de Chile tan vilipendiada un rango de estatuto o de territorio especial para Isla Vascua lo que pasa es que no se ha editado el estatuto especial está hace muchos años pendiente la pregunta es si eso es aplicable también a la Araucanía o a otras regiones eso es un poco el contexto general y yo creo ahora para avivar un poquito la discusión proponerle una mirada crítica a esto es lo que yo llamo el test de la realidad primero miremos los puntos de la institucionalidad la Conadi la Conadi fue creada en el año 1993 es un servicio público pero que en su origen todo el mundo pensaba que iba a ser una institución representativa de los pueblos indígenas tiene un órgano que es el Consejo Nacional de Conadi que tiene 17 miembros en los cuales hay 8 representantes indígenas están en minoría por lo tanto siempre el Estado tiene la posibilidad de imponer sus decisiones sobre los representantes indígenas en la Conadi esa fue la forma como se trabajó la construcción del proyecto TALCO o si alguien no recuerda eh